me ofrecieron allá algo más que lo que ustedes me dan me duele tú sabes que yo no quiero hola que tal mi gente yo soy el Pazguardi y hoy me voy de viaje les voy a decir a los pelados que los voy a dejar tirados vamos a ver su reacción así que todos vamos para el video ¿qué es el pelado? ¿de grabación? ¿ahora qué? voy a estar cambiado para grabar si es que viejo actitud vamos a grabar esa maleta que ve maleta es que me voy vamos a grabar me voy me voy me voy para Santa Marta ¿a qué es? me ofrecieron allá algo más que lo que ustedes me dan ahí se agradece todos te estamos pegando bien podemos ver ahora ¿cómo no va de así? si tú ahora eres la figura pública eres tú a mí me duele a mí me duele irme pero miren yo me duele bastante yo decidí irme aunque porque miren una cosa es el sentimiento y la otra cosa es el dinero ¿saben qué? o sea que a ti te compraban el dinero y te compró te compró porque eres famoso me compró pero que te ofrecieron allá que no te ofrezcamos nosotros acá voy a decir la verdad allá me están ofreciendo más dinero que lo que gano pero hay cuánto te están ofreciendo y esta casita que tú estás haciendo no es con lo que nosotros te estamos dando si pero miren todavía no he terminado con ganas de terminar ey yo quiero terminar mi cosa y ustedes miren que les dije esta baila es barro eres desagradecido miren que les dije miren que les dije necesito echar el pañete necesito las puertas ¿qué dijo este? y cuando le dije que es una puerta de luz ay habla todo lo que le hace de luz entonces yo voy a buscar ¿qué te dio esto? ¿qué te dio la vestimenta a esto? no voy acá bueno la ropa la ropa esto se acaba esto se acaba yo quiero hacer mi baño ay no te estamos dando para hacer la casa ¿quién te pegó a ti? nos vas a dejar tirados ahora mismo nos vas a dejar tirados nos vas a dejar tirados al flaco y los gemelos del humor te vas y te lo dejas tirados no man no hagas eso pelado a mí me duele de verdad me duele pero miren ustedes aquí en el pueblo yo nunca voy a salir yo siempre le he dicho a robo es robo yo quiero viajar a mí me gusta viajar yo soy feliz viajando eso lo has visto tú tú me has llevado hemos ido a Barranquilla llama al flaco llama al flaco hemos ido a Chiriguaná hemos ido a Curmaní pero yo yo quiero ir más allá yo quiero ir yo quiero ir para Santa Marta yo quiero ir para Cartagena es más yo quiero viajar hasta otros países yo quiero irme para Estados Unidos yo quiero ir a México tú sabes que yo te lo dije a ti yo te lo dije a ti y con ustedes nunca voy a salir espérate espérate si van a salir te dije van a venir vaina buena el flaco no traiga la cámara porque ya al viejo y que le dieron o sea en otro lado le ofrecieron más plata y que se va y nos dejó botado en una agencia en una agencia por eso es que a mí me duele a mí me duele pero en esa agencia te van a brindar muchas cosas yo voy a viajar yo voy a viajar esa agencia lo que te van a estafar viejo yo voy a viajar el flaco el flaco está flaco flaco me duele va tú sabes que tú sabes que yo lo quiero lo que pasa es que yo quiero estar internacionalmente viral porque es así ya no caímos ya y yo se acabó esto ya 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 se acabó esto ya sabes hace bloque ya se acabó yo mira otra vez soldadura te deseo que te vaya bien y suelta ya mi viejo pero no pero no pero no pero no como tratamos buscas tus sueños entonces bueno buscas tus sueños así es nosotros quedamos ya yo le dije a Rodo yo le dije a Rodo Rodo yo quiero viajar y nunca nunca siempre nunca vamos para el curumaní vamos para... no de verdad que a mí me quiere el curumaní y el tiriguaná eso que yo que vamos dejámoslo 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 ¡Ah! se la creyé! ¡Ah! madre vieja y esta mujer ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la creyeron! ¡Se la creyeron! ¡Ah! ¡Ey! no le vas a salir tú con esa vaina ¡Ey! que le sirva esto de escarmiento yo ya ando enfermo para venir para acá ¡Ey! ¡Porque se acaba la vaina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que le sirva esto de escarmiento! ¡Ey! 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 En el otro pago denme algo mejor para yo termine mi daño ¿Estás terminando? ¡Eso sí! Llamame, llama al flaco, llama al flaco para acá. Dile que ya no se va, llámalo, el flaco se va a poner el contexto. Esto sí está bueno. Llámalo, llámalo. Ay, Dios mío, gracias. No contesta. Ey, flaco. Están tristes. No, mi hermano, es una broma que hizo el pajuate, hombre. Y que no se va. Estaban asustados. No, flaco. No, hijo, no, no. Como se te ocurre, yo no lo voy a abandonar. No, eso nunca. Ey, por ahí dice la gente que nosotros nos vamos a abrir. Eso es mentira. Yo nunca, nunca me voy a abrir del flaco, los homelos del humor. Estamos más unidos que nunca. Miren este video, mi papá, también. La verdad, yo quiero...